¿Sabías que desde 1983 la provincia de La Pampa es gobernada únicamente por peronistas? Son 40 años, 40 años, y de esos 40 años, los últimos 20 los gobiernos pampeanos se alinearon perfectamente con el kirchnerismo. Es mucho tiempo, ¿no? Son 40 años de nepotismo, autoritarismo, poderes cooptados, como el aberrante caso Lucio y la jueza Ana Clara Pérez Ballester. Corrupción, un descomunal aumento del gasto público, llenos de empleados públicos por todos lados y encima mal pagos. Aumento y creaciones descomunales de impuestos y tasas municipales, falta de inversiones, internet en La Pampa anda como el culo. Abandono absoluto de áreas como salud y educación. Vean las pruebas PISA, por ejemplo. Destrucción del sector privado, persecución constante al sector agropecuario. Y podríamos seguir. Un gran sector político es responsable, pero también un gran sector social que los vota o que se quedan callados ante las injusticias es cómplice. Si no te gusta tu realidad, ¿qué mejor que cambiarla? Este domingo 12 de febrero, en la provincia de La Pampa, se van a llevar a cabo las primeras elecciones del año. En el oficialismo no va a haber internas. Los dirigentes del Frente de Todos Pampeano se alinearon completamente detrás del actual gobernador Sergio Chiloto. Por otro lado, el espacio de Javier Milei no se va a presentar en estas elecciones. En Cambiemos, las dos internas importantes son las que se van a celebrar para definir los candidatos a gobernador. El colo viene del sector privado, tiene una empresa de reciclaje. Es sangre joven que se está enfrentando a un gran sector de políticos que hace años vienen prendidos de la teta del Estado. Es uno de los pocos que durante el confinamiento se enfrentó al gobierno de La Pampa por todas las medidas autoritarias y estúpidas que tomaron en contra de los ciudadanos. Es el único que está hablando de eliminar tasas municipales y es el único que está planteando un proyecto de gobierno serio y con cambios realizables. Pero esto es campaña política, es campaña. ¡Campaña! ¡Ni ahí! Vos hacé lo que quieras. Estoy mostrando lo que es para mí un candidato político viable. Pero vos lo que podés hacer con tu computadora o en tu celular, buscar el currículum de todos los candidatos. Fíjate, va siendo hora de que te despiertes y dejes de victimizarte. Este domingo, 12 de febrero, tómate 15 minutos y anda, votá. Menos llanto y más acción.